Muy buenas a todos familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Brawl Stars En el vídeo de hoy os traigo gameplays de nuevo jugando la modalidad de juego de Brawl Ball La composición que llevamos es Spike, Tara y Frank, la verdad es que revienta Hemos estado reventando todos los juegos que hemos jugado Os voy a dejar ahora mismo paso a los gameplays y espero que os sirvan para ir mejorando También hemos estado hablando de varios temas que son interesantes ¡Paso a los gameplays! Y estaba en gemas, iba perdiendo 9-0 en gemas Cojo y digo, dame anda que vas a perder Iba con Barley en gemas en un mapa que no tenía nada que ver, ¿sabes? Fue un Barley O sea, carrito del bueno, ¿no? Del fresco, ¿no? Sí, sí, tal cual Y cogí, me cargo los tres, me llevo las nueve gemas, cojo la última y finish Bueno, voy a tirar aquí, ese dinamite que no ha dado mucho daño Bueno, le llego Vale, quita el dinamite Me meto por el centro, ¿te lo quitas? Ah, super Voy a intentar fatigar al primo Porque es el que Malvira tiene Bien, bien, bien Ahora ya sí que entro por aquí Me meto en un petinaco Voy a intentar quitar la torreta ahora que la Jisi no está Están muertos, tres muertos, ¿eh? Vale, torreta afuera Está solo, ¿eh? Métete, métete, ni dispares Ahí está Brunísimo Esa es ¡Ese es el Messi! Ese es el... El Messi de Brunestar Ese aquí es un tanque ¡Eeeh! ¡No! ¡No! ¡KiG2M! ¡Madre! Se ha colado el tío, madre de Dios Vale Puede ser que tenga ulti el primo, ¿no? Hay que pararlo, ¿eh? Vale Eh... Pásame aquí si queréis, ¿eh? Me voy a recuperar solo Me voy a recuperar A ver, un momento Que cargue ulti Tengo ulti, ¿eh? Si te esperas Casi Bueno Vale Yo me curo Aquí, ¿eh? ¿Puedes pasarla? Si Tú me hagas Buenísima, chavales Jejeje Muy buena, muy buena ¿Vosotros creéis que van a tener Voces los brawlers que faltan? Si, si, si Y además es que mola En plan de Yo qué sé Por ejemplo Lo del primo Que es lo más cercano, ¿no? Porque habla en español y tal El primo Cuando estamos así de risa Si jugamos un primo Lo que sea O con la suerte Desde la Mike Lo que sea siempre Gritamos ¡El primo! Yo qué sé Le da otro rollo, ¿sabes? Al juego Le da vida, ¿no? Porque al final Le da vida De hacer tonterías De decir las frases que dicen Cosas de esas Le da vidilla Yo por lo menos Me lo paso Me lo paso guay Con las frases O el típico De Nita, ¿sabes? Que empiezan la parte Y te gritas ¡Nita! ¿Nita? O sea, la verdad Que sí Aparte Las skins Para todos los Los brawlers También que faltan Tú Imagínate un poco Ahí Garrapatero Yo qué sé Yo no tengo ninguna skin También te lo digo Porque No hay ninguna que Que me guste lo suficiente Como para comprármela Exceptuando la del Crow Pero me parece Cara O sea, que lo entiendo Obviamente O sea Te vas a una skin del Fortnite Y te vale lo mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Al fin y al cabo Una skin legendaria del Fortnite Vale lo mismo Te gustaría Te gustaría que las skins Fueran personalizadas En plan Tú tienes tu brawler Y dices Ahora me quiero comprarle Unas gafas al Frank Y quiero comprarle Un bañador al Frank Y como los Sims ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Entran los complementos? Sí, sí, sí Efectivamente Como en el Dota, ¿no? Sí, o los Sims O los Sims, ¿no? Sí No sé Es una idea Que puede estar ahí También te lo digo Si hubiesen matado ahí Justito al De ahí no salen Ojo que se escapa Por la derecha Mortis Muere La Zara Me curo Aquí con la Zara Voy a intentar cargar Últico que tengo El Frank Aquí Vale Tiro ahí Para ayudar Ahí está Nice Vale 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 Sigo fatigando Sigo fatigando El Frank Ojo derecha Vale La ha hecho para atrás Me tiene Nice Oh, pues sabe que se ha metido No, pero no revientan Y ese muerte Hay que pararlo, ¿eh? Ulti ahí, ¿eh, José K? O no, un bal, ¿no? Sí, ese es un bal Vale, la tiro ahí al medio Para que no suban ¡Ah! Casi la vendo Sobre todo hay que parar Mortis Que no entre con mucha vida Y separarnos Para que te la no nos pille Tengo ulti otra vez, ¿eh? Va un pelín delay, ¿verdad? Sí Uh, qué buena Está solo Dispara Buenísima Buenísima Buena, buena Madre mía, hijo Dase la bomba Dase la bomba Se la merece ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Eh, te acabas de dar cuenta Que hemos hecho el reto de día ¿El reto de día? Que yo marcase dos polis Ah, vale Ya, ya Ahí estás coronado Madre mía Qué última buena, tú Cómo se nota jugar con la cuenta principal Estas copas, ¿eh? Sí Es que un fallo Un fallo te va O sea, ¿qué te vas pa' casa? Sí, como el de Satara quizá O sea, como un tío Ahí está Y luego lo Por ejemplo Frank contra Frank Que en estos momentos El pensar Qué va a hacer El otro Frank Por ejemplo Aquí han pensado lo mismo En tirar la ulti los dos, ¿sabes? Pero si uno hubiese dicho Va, me la guardo Sí Por ahí Me gano el daño, ¿no? O me gano el daño Lo asumo Frank contra Frank Que es Es un match-up Digámoslo Que Tienes que pensar Lo que va a hacer En cada momento Entre dotyarle la ulti O tirársela antes que él Pero claro El otro también está pensando Y a lo mejor dice Va, pues Me la va a tirar Me voy para atrás En ese momento exacto No sé Es un match-up A mí me gusta mucho jugarlo Yo Lo que espero es que El tema de buscar partidas Sea cuanto más rápido Mejor tú Porque es La verdad que ya es bastante Se sufre bastante Si, no A ver Cuando saquen el global Y tal Al principio Va a seguir estando igual En ese sentido Pero conforme Conforme vaya avanzando La pasáis por aquí No puedo Tengo el Vale Espérate Porque te va a salir El Frank Me parece, ¿no? Sí Déjate el lateral Y cárgate ulti Y en ese momento Aquí es Bueno El Frank tiene ulti Cuidado Me la llevo, me la llevo Hostia, no puedo, no puedo Rápido, rápido Que no podías salir de la caja Que no sabes donde estaba la caja La típica de lo cojo, no lo cojo Lo cojo, no lo cojo Izquierda o derecha Eso le pasa a mi también, los agujeritos Cuando hay agujeritos solo Si, si, tal cual Vosotros que lleváis dos semanas Bueno, estas dos semanas Con la cuenta principal está bastante ausente Porque tenía que estar informando Con vídeos y demás ¿Habéis notado el delay que haya bajado? ¿O sigue igual o sigue más? Es que va a temporada O sea, va a horas, digámoslo Por las mañanas en España va bastante bien O sea, no Te puedes quejar en una, dos, tres partidas Según lo que juegas, claro Pero que va bastante bien, no hay quejar Lo que sí que va bien es lo de las salas ahora Ah, eso sí, sí Eso sí me he dado cuenta Que ya se puede compartir la room Eso sí que se nota Sí, porque era un poquito fastidioso, ¿no? El tener que pasar la room por el chat del clan Y luego, pero luego por la noche, por ejemplo Todas las partidas van delay Todas Que porque está sobrecargado, supongo El servidor Y luego de lo que me he dado cuenta también Que ya no sé si es por la gente Que juega en cada modo o qué Pero gemas suele ir bien siempre Generalmente Pero en cambio fútbol siempre va a delay O casi siempre va a delay Pero porque todo el mundo juega fútbol Para subir copas rápidas, supongo, ¿no? O entiendo Imagino que será ese el motivo Pero ya te digo Va bastante rarillo No tengo vida Voy a intentar quitarte la spike Derecha, o sea, izquierda, perdón Vale No puede ser No puede ser Vale Si, de una maí Me la toca, ¿eh? Vale Voy a intentar Buah Ese nos mete el mortis, ¿eh? Buah, yo me lo he comido La ulti del Dina, tú Vale Hay que El counter es Es que es el mortis Ahora está roto Ahora está roto No hay problema Ahora el Dina ya no duele tanto Si veis, pasala, ¿eh? Antes de perderla Con el mortis Porque ahora hay que parar el mortis Aquí, guapo Y aquí Y aquí Hay que pararlo, ¿eh? Hay que pararlo Hay que pararlo Al mortis sobre todo Hay tiempo todavía Pero el mortis ¿Pesado? ¿Ese se muere? Sí, se muere, sí El mortis me va a hacer cargar la ulti Hay que intentar romper Esto, ¿eh? Vale, ahí lo tenéis Dale, dale, dale Dispara Uy, te metes bien Buenísima Buenísima Hostias Mi dio, pero Hay que pararlo Un balón a ulti ¡Guau! Qué lástima Buenísima Buenísima Por ello Nos ha dolido demasiado El Dina, ¿no? Al principio Sí Lo ha hecho muy bien El Dina Para no tener muros Lo ha hecho súper bien Tener ganas ya de salir a global Venga, decir fechas Mientras que esperamos Que tenemos aquí más tiempo Que la damas Es que Fechas por ahí Habían dicho 11, 12 Luego han dicho también Ya para navidad En plan para finales ¿Sabes? Como regalo de navidad Cosas así Pero Obviamente es que no Te puedes fijar En algunas cositas Y decir Pues esto tiene pinta De que va a ser La segunda semana Sí, pero tú También piensas una cosa Cada uno Dice lo que piensa Lo que cree O lo que se especula Porque yo también Puedo coger una imagen Hacer photoshop Y decir ¡Eh! Pues mira Esto está fecha, ¿sabes? Sí, sí Pero es lo que te digo Lo de Selly Por ejemplo Contaron Cuando sacaron La foto de Selly Dijeron Pues 21 brawlers Tal no sé qué 20 días más Cada no sé qué día ¿Sabes? Cosas así Súper random Pero bueno Es que Realmente no sabes Qué día Va a salir O sea Se sabe que es en diciembre Pero También es otra Las actualizaciones La brawl tal Que todas las hemos tenido A principios siempre De cada mes Es que eso Eso es otra Sí Pero a lo mejor Claro A lo mejor Le renta más Tirarlo A la segunda Tercera de la semana Porque ya Es navidad ¿Sabes? Y puedan jugar Un poco con eso No sé Vale Salgo Esta partida está complicada Por el Salgo 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 Ahí cierro medio Vale No me tengo Lo he quitado Me voy a abrir A la izquierda Ahí está Shelly Esa Shelly Como me duele Aquí viene Me va quitando el primo El mortis Vale Estamos solos Cuidado Con la Shelly Que tiene Ulti La va a parar Buenísimo Estoy solo Estoy solo Me la has robado Estaba de portero Vale Aquí se nos viene Que buena El mortis Ay mi madre Que buena Esa es tuya Espérate Que te hacemos El pasillo Ole Oh Eh no ha tirado La ulti Vale Nah quería trollear Gente no No las rayas Hay ultimas eh Uy Que buenísima Tu Buenísima Esta grabado Esta grabado Esta grabado Venga vamos a darle Una más Madre mía Hacía tiempo Hacía tiempo Que no disfrutaba Jugando con la cuenta principal Osea bueno Sin poder jugar Sabes lo que te digo Sin poder jugar Y sin jugar Disfrutando Efectivamente Sin presiones Y sin nada Y entre amigos Que al fin y al cabo Para eso están los juegos Para disfrutar Entre amigos Si pero aun jugando Con amigos Tío Muchas veces lo que pasa Es que te presionas Al pusear A mi me pasa también eh Si Donde tengo Bueno ya sabes Que yo solo juego Los fiendes Y entre semanas Y juego Juego en total De 5 horas Si De los 5 días Osea una horita al día Y ya está Y como mucho Igual que yo Sabes Igual que yo Lleva la misma matemática Que yo Pero luego llega el fin De que tengo un poquito Más de tiempo libre Quitando cuando trabajo Obviamente Pero cuando no estoy trabajando Estoy jugando Y como es el único momento Que tengo para jugar bien Y para pusear Me marco unas metas En plan de pues Hoy tengo que subir Ayer por ejemplo Estaba en 11.700 Y ayer quería subir A las 12 Osea 300 copas Quería subir Y llegaste ¿Llegaste? Si si Llegué 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 por la noche Cuando volví a trabajar Me faltaban 40 copas Y las puse Y ya está Pero Pero claro Te pones una meta Ya que dices Hostia Puedo jugar un poco Me pongo una metilla Así cercana Y te presionas Para hacerlo Y acabas un poco Hasta Hasta los cojones Vamos hablando fino Si 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 Hablando fino Imagínate si no Vale cuidado Que se nos cuela eh Lo paramos Lo paramos Si Vale Recuérdate ahí Que voy a intentar Esperar 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 El momento Tomas joseca Ahora es el momento Ese rico que muere Ese Madre mía Madre mía Remato de cabeza Vale Counter Counter Es el mortis Afi al cabo Ahí va a intentar entrar Es muy mal por su parte Hostias Ahora si que me ha jodido El rico Vale Uff Bueno El muro no tiene nada No El rico es que En este mapa duele El cabronazo Muy roquitas No A la izquierda La tenias tu La has dado A los barriles Me ha llegado a mí Deripente Ven aquí Ven aquí Ven a por ella Ven Ven a por ella Guapo Ven 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 a por ella Ese era tu Oh que buena Buenísima Esta es la de Pajoseca Esa es Bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy De estos gameplays Jugando Braubal Espero que os haya gustado Os seguiré trayendo más gameplays A alto nivel de copas Porque creo que es interesante Para que veáis Como hay que jugar Y como hay que ir adaptándose A las partidas Conforme vayan avanzando A partir de ahora Voy a crear una nueva sección Que se va a llamar Con el hashtag TimeBS Bien Pues va a tratar De que pongáis De que tema Queréis que hablemos Mientras que jugamos Altas copas Creo que es bastante interesante Chicos Porque cuando estemos jugando Vamos a estar hablando Del tema que vosotros queréis Y a la misma vez Vais a estar viendo Pues partidas de alto nivel Y el que quiera participar Pues simplemente Tiene que poner El tema que quiere Que hablemos Con el hashtag TimeBS Y una vez a la semana Pues publicaremos Un gameplay Hablando de los temas Que vosotros queréis Que hablemos Nada más por mi parte Espero que os haya gustado Chicos Y nos vemos En el siguiente video Si atacáis Hacelo con firmeza Pero siempre Con cabeza chicos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!